Clásicos en la historia Abril 29, en 1521 empieza la conquista de México en la ciudad de Tenochtitlan, comandada por Hernán Cortés. 412 años después, en 1933, nace el cantante de música country, Willie Nelson, aunque muchos afirman que realmente nació el 30 de abril. Para 1947 llega al mundo Tommy James del grupo The Shondells. En 1980, Black Sabbath inicia su primer gira con el vocalista Ronnie James Dio, quien sustituyó a O.C. Osborne. Para 1989, el cantante John Bon Jovi se casa con su novia de toda la vida, Dorothea, en una capilla de Las Vegas, rompiendo el corazón de millones de fans. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9